y Guastatoya en el último lugar. Y sí, y es importante en esa lucha. Aquí decíamos que eran las mejores acciones. Esta fue la única que tuvo el equipo de Achoapa y después la respuesta de Anangono en ese cabezazo, pero que Rigoberto pues mandó al tiro de esquina en ese roce que le da, ganándole por las alturas, por corpulencia, por altura, por lo que sea. Anangono es importante en ese juego a él. Sí, Anangono que ganó las cantidades de veces que él pudo. Aquí fue otra donde gana, poniendo un recentro. Santis también que peleó para poner el testarazo y Álvaro García enviando la pelota al tiro de esquina. Y así se iba desarrollando los minutos del primer tiempo y después esta jugada que es sumamente interesante. Sí, interesante y que no aprovecha el equipo de Achoapa después de un mal rechace o porque no fildea bien. Lescano le queda ahí sí que a las manos a Moscoso, que fue la única que interminó en todo el partido. Y después se presenta la segunda parte donde no hay ningún disparo excepto uno que tuvo un mollo en tiro libre porque ninguno de ellos fueron en dirección de la portería. Álvaro en el segundo tiempo no fue una figura para Achoapa para llevarse este 0 a 0. Y el canche ni hablar porque las pocas y escasas contraataques que tuvo Achoapa llegaban al borde del área y ahí nada. O sea, el canche tampoco. Escaso, escaso en cuanto a las posibilidades de gol que tuvieron ambos equipos. Sí, después del segundo tiempo Willy lanzó todo. Metió a Junior Lacayo, a los dos García, a Marco Bueno para que se asociaran con Anangono que también en algún momento estuvo en el terreno de juego. Es decir, las opciones todas se las jugó Willy al final del partido. Sí, y ofensivamente decíamos que fueron todos los cambios que pudo haber hecho este Willy. Y ahí sí que con dientes apretados cada pelota la jugaban los jugadores de Achoapa. Este fue el único remate en el segundo tiempo. Y por qué no decirlo hasta en el partido mismo. Y Álvaro contuvo bien, sin ningún problema. Yo creo que es justo el 0 a 0. Y esta es la última, que sí creo que es mano, mano del pato. Y esta es la que no me queda claro. La verdad, se tira, pero hoy va encima de la pelota, se recupera. Ya. Aquí vemos de nuevo la repetición, Freddy. Sí, el ángulo que tenía Astrid no fue el apropiado para poder juzgar, determinar que sí, efectivamente, hubo mano del jugador de Achoapa. Si hubiera tenido una mejor posición, un mejor ángulo, hubiera determinado inmediatamente la sanción de tiras 12 pasos. La próxima jornada, la cual es la 15. Achoapa recibe a Cobán Imperial, mientras que Comunicaciones estará jugando de local el domingo por la mañana contra Malacateco. Aquí los números finales. Ya, tiros a gol, dos para Comunicaciones, uno. Uno más en el segundo tiempo. Tiro de esquina, ocho para el equipo crema. Achoapa, ninguno. Fuera de juego, tres. En faltas, nueve y ocho. En tarjetas amarillas, tres para cremas y uno para Achoapa. No hay tarjeta roja, 60% en posición del balón para cremas y 40% para el equipo de Achoapa. Así es. Y con esto, queda entonces Comunicaciones en el segundo puesto con 27 puntos. Y así va la jornada 14. Ya decíamos en los partidos de ayer, Santa contra Iztapa, 3 a 3. Antigua, 4 a 0 a Sololá. Cobán le ganó esta mañana 2 a 0 a la nueva Concepción. Malacateco derrotó a un municipal 1 a 0. El empate de Comunicaciones. Y dentro de poco, el cierre de la jornada va a estar todavía contra el Xenajú. Eso a partir de las 3 de la tarde. Y le recordamos que el jueves habrá acción futbolística cuando Comunicaciones visite al Zapriza en el torneo internacional de la CONCACAF League. En nombre de Sandy Gómez, en nombre de Rigoberto Lachula Gómez, en nombre de Freddy Burgos, Oscar del Valle. Hasta una próxima, siga en sintonía de Televisiete.